La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha anunciado una huelga general de docentes, alumnos y padres en todas las etapas de la enseñanza para el día 9 de mayo, contra los recortes y la reforma educativa y universitaria. La huelga es parte de un calendario de movilizaciones en abril y mayo convocado por los sindicatos Comisiones Obreras, Estes, FETEUGT y CGT, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, el Sindicato de Estudiantes y los Movimientos de Renovación Pedagógica. Estas organizaciones han destacado en rueda de prensa que se trata de la primera vez que padres, profesores y organizaciones sindicales de la enseñanza pública coinciden en la convocatoria de un paro del sector. Los alumnos de secundaria de toda España, ESO, Bachillerato y FEPE, ya estuvieron en huelga entre el 5 y el 7 de febrero, pero es la segunda huelga general de todas las etapas de la educación después de la que se produjo en mayo del año pasado. Estamos reivindicando los estudiantes por los recortes que están haciendo en educación porque queremos estudiar, o sea, es que no es más, queremos estudiar y queremos que nos den una oportunidad para estudiar, que menos recortes y más educación. Gracias.